Hablamos con María Roldán, ella es directora para toda Andalucía de esta firma Onovo, que es un centro avanzado en estética con todos los aparatos más novedosos que se había visto antes. Vamos a hablar con la responsable que nos hable de todos los tratamientos que nos podemos hacer aquí, porque ya empieza la operación bikini, hay que cuidarse, hay que estar bella por dentro y por fuera, claro que sí. Vamos a ponernos al día en los tratamientos y en todas las maquinarias innovadoras que nos traen. Aquí en Puerto Banús estamos justamente en la Plaza Antonio Bandera, en todo el centro, aquí en la Milla de Oro. Buenos días María. Hola, buenos días Elena, ¿qué tal? Bueno, qué alegría, ¿no? Que Onovo esté ya en Marbella, aquí en Puerto Banús, para que todo el mundo podamos utilizar estos servicios maravillosos, que realmente con óptimos resultados y que se venga la primera, ¿no María? Pues sí, la verdad es que sí, después de nuestra expansión a nivel de España, queríamos tener un centro como este, con estas calidades, con estos servicios, en esta zona tan bonita como es Puerto Banús, Marbella, y sobre todo ofrecer al cliente todo tipo de necesidades y todo lo que él quiera adquirir en una zona como esta, y todos nuestros servicios a disposición, sobre todo, para intentar mejorar ahora que viene la operación bikini y un poco que nos conozcan, porque sí que nosotros somos muy conocidos a nivel de España, pero ahora queríamos centrarnos en esta zona, sobre todo para que un poco disfrutaran de todo el avance tecnológico que traemos, que es muy importante, y los productos que somos pioneros ahora mismo en esta zona, de un producto que hemos traído que es vegano, un producto orgánico, o sea, dentro de toda la novedad vegana orgánica que existe hoy en día, desde la comida y todo, nosotros hemos introducido una cosmetología avanzada con el producto orgánico, o sea, un conjunto para que el resultado, visiblemente, sea mucho más duradero y sobre todo rápido. Vamos a explicar un poco qué es la firma Onovo, porque habrá personas que se pregunte, ¿es una franquicia? ¿Es una empresa particular? ¿Explicamos un poco lo que es Onovo? Onovo lleva con nosotros muchísimos años, somos espejos, lo único que Onovo hace muchísimos años era una marca nuestra de productos. De ahí nació la idea de crearla como salón de belleza, un salón que traiga muchísimas cualidades, características, especialidades, y bueno, pues es particular, aunque siempre estamos abiertos a cualquier tipo de oferta para franquiciar, por supuesto, Elena. Muy bien, porque los productos son únicos, ¿no? O sea, lo que son los productos Onovo ya nos ha explicado, que son orgánicos, son unos productos buenísimos, que no nos perjudican y que sirven para todos, ¿no? Pequeles dedicadas, con alergias… El producto vegano es un producto que nosotros tenemos muy concentrado, muy puro, no lleva ningún proceso químico, no está testado con animales, que eso hoy en día también nosotros estamos muy hincapié en ello. Y sí, ahora mismo somos los pioneros, digamos, en tratar ya el avance tecnológico con un producto que no esté… Pues, hombre, hay muchas líneas que puedas encontrar en muchísimos sitios. Nosotros hemos querido ser diferentes. O sea, tratar un láser o tratar un facial, da igual para todo tipo de pieles, puede ser madura, puede ser sensible, puede ser una piel como la que tenemos por esta zona, que está expuesta al sol casi todo el día. Estos productos lo que hacen es penetrar antes, tratar antes y, bueno, la calidad de la piel se nota mucho más rápido. ¿Cuántas cabinas contáis aquí en este centro de Puerto Banús y cada una de ellas qué se hace, qué tratamientos se ponen en marcha? Tenemos cinco cabinas, de las cuales cada una tiene su especialidad, desde cabinas para depilar tradicionalmente, una cabina solo para láser, porque también trabajamos con depilación de láser de diodo. Tenemos otras cabinas para corporal, tratamientos, masajes, o sea, de las cinco cabinas, cada una tiene su especialidad, está decorada según qué función llevan y, bueno, el resto se ve un poco aquí detrás mía, que es precioso, o sea, todo el diseño. Lo hemos hecho con muchísimo amor, muchísimo cariño. Mi equipo, que ha sido un equipo, desde mi encargada Sandra hasta mi conjunto de gente que llevo atrás, ha sido un equipo que para mí ha sido maravilloso porque hemos estado aquí dedicándole horas a cada detalle para que cuando hemos abierto las puertas el sábado tuviera la aceptación que gracias a Dios hemos tenido. Muy bien, se me ha pegado algo al oído y quiero hacer hincapié en ello. Hemos hablado de la operación bikini. ¿Qué tratamiento y qué máquina innovadora tenéis en el lobo para eliminar grasa localizada y que se pierde al momento o centímetros? Pues tenemos el lipoláser. El lipoláser es una maquinaria que es muy sencilla, es indolora y encima puedes disfrutar de tu tiempo, que también nos gusta, porque consiste en unas placas que con láser, con luz pulsada, con el láser, se apenetran todo lo que es la piel y llegan a la zona localizada de la grasa rompiéndola y luego pues con tu movimiento diario, con irte a comprar, con un movimiento lo vas eliminando. Es tan efectiva que es desde el minuto uno cuando el profesional te coge y te mide y luego terminas tu sesión, ya tienes ahí la primera diferencia que es desde un centímetro hasta tres, desde la primera sesión. Es un avance que nosotros hemos querido integrar en Marbella porque somos un centro de belleza, no trabajamos con nada quirúrgico, pero sí que ya hoy en día la tecnología va tan avanzada que puedes realizar el mismo efecto de destruir una grasa sin tener que pasar por quirófano. Entonces yo te invito también, Elena, que disfrutes y que veas un poco todo lo que tenemos, pero en concreto el lipoláser te va a encantar porque es una máquina muy, muy efectiva. Nada, me pongo en vuestras manos desde ya para el lipoláser y para un facial. Y bueno, muchas más cosas porque yo ya pienso estar todo el verano guapísima y retrasar todo lo que se pueda pues el envejecimiento que ya tiene uno en una edad, así que hay que cuidarse. Y a todos ustedes ya sabéis que tenéis también pedicura, manicura, bueno, todo esto es, por supuesto, ¿no? Manicuras, pedicuras, maquillajes, tratamientos faciales, corporales, todo lo que ahora mismo demanda lo que es el sector de la belleza lo puedes encontrar en Onobobanus sin problema. Bueno, vamos a acordar la dirección y el teléfono, aunque me comentabas que no hace falta pedir cita, pero mejor pedirla porque así estamos tranquilos de que tenemos una cita con alguna especialista en hacer alguno de los tratamientos. Pues estamos en Avenida Rotary Club Internacional, creo que se llama esta avenida, local 4, edificio Tembo y al lado de Zara Home, que todo el mundo lo conocerá. Y la pasada Antonio Bandera, que también la pasada. La pasada Antonio Bandera, estamos cerquita, estamos a mano de todo y bueno, nuestro teléfono, ahí sí que me habéis cogido porque de memoria no me la sé. No te preocupes porque lo ponemos insertado en la pantalla y bueno, ya si pasáis por Puerto Banu está muy claro porque es precioso además Onobo ya ese centro avanzado de estética y de belleza para estar guapísima como está en ella. Mira qué equipo, claro, es que hay que cuidarse. Muchas gracias y nos vendremos a hacer más de un tratamiento. Cuando quieras, estás en tu casa. Gracias. Hablamos con doña Lola Martín de Espejo. Ella, bueno, ahora que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, realmente me da mucha alegría poderla aquí entrevistar en Marbella porque está siempre fuera viajando con mucho trabajo y es un ejemplo de una mujer luchadora, bueno, mujer, madre y luchadora, trabajadora que no para nunca y lleva muchos años pues dando un servicio extraordinario. por eso cuando las firmas se nombran tanto y tienen tanta repercusión por algo será y es a fuerza de mucho trabajo. Lola, buenos días, qué alegría verte en Marbella. Hola, buenos días, Elena. Muchas gracias por los piropos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que nos daba mucha alegría. Ya nos comentabas de este centro que iba a estar en Marbella porque ya está en otras ciudades con mucho éxito y realmente en Marbella hacía falta un local como este. Bueno, sí, estamos en muchas provincias de España incluido Madrid y, bueno, pues Tarragona, Barcelona, bueno, Cádiz, Córdoba, estamos en muchos sitios. Pero, bueno, queríamos apostar por Marbella y llevamos tiempo buscando un local hasta que hemos encontrado el local adecuado. Y creo que Marbella, bueno, necesita un centro estético como el nuestro porque sí es cierto que hay muchos centros en los que la mujer se puede operar operar y poner guapa. Pero este es el paso anterior. Es decir, en vez de comenzar muy jóvenes a hacerse, bueno, pues retoques, en nuestro centro lo que hace es retrasar la edad y que tengas que ir más tarde a la persona que quiera, a un cirujano plástico a que te ponga más joven, ¿no? Y entonces yo creo que Marbella lo necesitaba. Aparte de que llevamos también, bueno, pues depilación láser con la última tecnología, con el láser de diodo. Toda nuestra maquinaria está muy basada en el láser que es el último descubrimiento que se han dado cuenta de que vale para todo, tanto para rejuvenecimiento como adelgazamiento como, bueno, pues la depilación, ¿no? ¿A qué edad se recomienda empezar a cuidarse y a ponerse tratamientos? Bueno, yo recomiendo que las mujeres nos cuidemos. Cuando una chica jovencita, bueno, pues que se cuide, pues manicura, pedicura, sus limpiezas faciales que son muy importantes para oxigenar la piel y luego ya, bueno, a partir de 30 o por ahí, bueno, pues ya empezar a hacerse tratamientos un poco más profundos. Realmente también tenemos que hablar de los puestos de trabajo que dais porque siempre estáis abriendo empresas nuevas, ¿no? Es el éxito que tenéis y la franquicia que también son muy importantes porque hoy por hoy con el tema del paro muchas personas se replantean ser propio empresario, ser autónomo y abrir su propia empresa. Es una opción también para seguir adelante. Claro, hay mucha gente que tiene un dinero ahorrado, que quiere ser autónoma y, bueno, pues apuesta por una firma que le da una garantía en la que invierte un poco de dinero y tiene todo el apoyo de la firma central y pueden empezar a trabajar desde el primer día. La verdad es que contáis, por ejemplo, en este establecimiento que acabáis de abrir ya con un montón de profesionales se lesionaron y que ya trabajaban para vosotros en otra empresa. Sí, normalmente los puestos directivos siempre es gente que ha trabajado ya con nosotros en otros centros y luego, bueno, por las señoritas esteticiones algunas ya estaban en otros centros nuestros y otras, bueno, pues son nuevas. Bueno, qué bien que tengamos este centro aquí para estar ya, bueno, pues bellísimas todo el día y que, bueno, es que Marbella se merece un centro como este. Enhorabuena y a todo el equipo que forma a Onovo, de verdad, que estamos encantados. Muchas gracias por atendernos, Lola, que se cree que es una señora muy ocupada y nos da mucha alegría que nos pueda atender y poder dar esta información, esta noticia ya en la prensa y a todo el mundo. Gracias, Lola. Gracias, Elena. A ti. Gracias.